Árabe Richard Porta, el JOR ya está inclusive practicando en Nacional y estuvo esta mañana en los Céspedes. Por suerte ya hablé con Marcelo, ya tuve el recebimiento de los compañeros y nada, trabajando duro. ¿Es cierto que no vas a quedar en la lista de 25 de la buena fe para el Libertadores? La verdad no tengo idea, sé que se entrega en un par de días y nada, mi intención es estar, pero es complicado. Sé que hay compañeros que trabajaron mucho para estar, pero bueno, uno está bien, uno está bien físicamente, está bien jurídicamente, depende del entrenador como depende de todos los compañeros que están en el Poder Nacional. ¿Por qué volviste antes de lo que pensabas vos? Por no estar en los planes de gente que pensaba que estaba. Les recuerdo que Nacional debuta el 8 jugando contra Vasco de Agama en Copa Libertadores de América en Río de Janeiro y el lunes Gallardo de la lista de 25. Y como decía, Porta no estaba en los planes del técnico Maradona y no estaba muy contento tampoco Porta con el director técnico del equipo de Emiratos Árabes. Maradona se jactó siempre de defender al jugador, ¿te defendió? No, no sé si me defendió. Él se tenía que defender él, estaba bien y deutó por defenderse. ¿Qué tal Maradona como técnico, qué tal Maradona como profesional? Es Maradona, no voy a dejar de ser Maradona por ser bueno o mal técnico. ¿Trabaja bien como técnico, te marcó? No, no trabaja, trabaja poco ya que él no influye mucho, se hace mucho trabajo físico, capaz que era por donde estábamos y que había una diferencia con los jugadores locales y se tenía que hacer una base física, pero se hacía mucho físico y poco en cancha. Así que lo poco que hacía Maradona lo hacíamos normalmente a cualquier lado.